Se anticipa Airon del Valle y de primera logra vencer al portero Delgado. Ya el partido es todo del Deportivo Pasto en la mitad de la cancha y también en el resultado. El cambio de frente, la pelota la recibe Alcatraz García, el centro al área llega Airon del Valle, golazo. Airon del Valle, segundo pase gol de Alcatraz García. Para que el dolor no te detenga, usa el gel tópico Doloflex, directo a la zona del dolor. Doloflex, de los mismos fabricantes de Dolex. Va manejando el alón Alcatraz García, desde el corredor derecho, Lotuber, Dan Torres en el Deportes de Olímpica. El portoneo colombiano, debutó el 16 de febrero del año 2005 en un partido millonario de Chicodos, cuando el técnico del conjunto azul era Dragan Miranovich, quien ya falleció. Su primer gol, le preocupa que el equipo haya perdido ese concepto de estar compactos. Aquí viene Airon del Valle, se cae, reclama penal a gente del Pasto, pero muy gol nacional. Por lo menos, Campos, sobre lo que usted nos decía, el presidente del Pasto, nos dijo que ya había arreglado todo. Están encontrando los espacios en la mitad del terreno, este salga atrás, viene de espaldas al arco. El zurdo, Juan Andrés Rodríguez, reparte el juego, aterriza Airon del Valle, se viene metiendo la pelota, el segundo palo aparece Víctor Zapata. Rápido, imposible. El Deportivo Pasto que vuelve a atacar el buen pase para el cartagenero Airon del Valle, viene de espaldas al arco, se da media vuelta, si la juega por la mitad de estar recibiendo Wilmer Parra, cadena el balón que venía muy elevado, se pierde el bajador, engancha hacia el medio, puede recibir Enríquez, pasando de largo, al final llega Martínez, se la saca. Airon del Valle se viene para el contragolpe, el equipo nariñense, fabrica la salida, se viene de largo, vamos a ver cómo los toman, si los cogen mal parados, al medio, llega el jugador Alcatraz, se la puede poner a la derecha para que le pegue, Oco que dispara de larga distancia, golpeando el hombre de Millonario, se va a ir a la línea final, se pierde sobre el sector, la habilidad de abrir el juego por la derecha, donde llegaba ya Alcatraz García, ahora sí recibe en el área, está ahí donde el Valle tiene el balón, el Deportivo Pasto que se viene para atacar, nos acercamos al minuto, 30, buen pase para Wilmer Parra, cadena se desvía a la línea final, viene el centro de costado, Roseno que recibe la pelota en el área, si no va a ser muy difícil que Pasto pueda darle orden a estos ataques, ahora va por la derecha con Alcatraz, aquí viene Alcatraz, recibe la pelota en el área, está Galeano, engancha al medio, lo más reina es Indigo, este es Arlington Murillo, sostiene la pelota, la presión, los hombres de Millonario, 2 que vinieron para Marcarlito, Rayle Mosquera, saliendo a Idón del Valle, se la juega para Arlington Murillo, se ve que el área se está sancionando fuera de lugar, ya la hace René Rosero, el cambio de frente para que lo espere, Gilberto Alcatraz García, lateral derecho, este es el jugador Aydón del Valle, del barrio Marquetalia, en Cartagena, dijo Campo Elias Terán, le está esperando, hay toda distancia, se le dimensió en la jugada, aquí viene el Toro de Sanjili, recorre por el corredor de la zona derecha, se viene Alcatraz García, engancha al medio, puede negarle, Aydón del Valle se la mete por la mitad, aparece Marantz, Húmar Andrés Rodríguez, centro bombeadito de Aydón del Valle, impacto de pierna derecha, cobraron rápidamente por el corredor derecho, Hidalgo que la enviaba para Alcatraz García, ya viene recibiendo el Aydón del Valle, le pasa la pierna por encima Lútil, viene cambiando de frente, le espera el balón desde atrás, Amaya para tocar, está llegando desde atrás, emergiendo, Macías tocando para Iván Vélez, proponiendo ahora para Aydón Moreno que ha cambiado de punta, está metiendo la pierna fuerte, el jugador Aydón del Valle comete falta, tocó rápido, Aydón Moreno que pone a correr a Giovanni Hernández de meta en frente, evitar el avance del conjunto tiburón, aquí viene para despejarla, el cuida Pablo José Fernando, viene entregando la marina donde el Valle, debe buscar la salida sobre otro sector, donde haya menos gente del Junior, aquí viene Alcatraz, lo esperaba, Iván Vélez comete falta, y la única, y otro dato de la I Mayor, tres triunfos de Atlético Junior en Pasto, dos trece mil novecientos noventa y nueve, uno cero en la apertura dos mil tres, y uno cero en la apertura del jugador del Pasto, está lloviendo durísimo, sí señor, se alcanza a escuchar las lluvias, aquí lo estudia el paso Iván Vélez, y reglamentariamente, y va Inher Machado, se va a correr a Aydón del Valle, la pelota está en juego, la tiene Aydón, engancha hacia atrás, quería hacer la jugada individual, lo que hizo fue que lo marcara Iván Vélez, vienen dos hombres del Junior para desarmarlo, uno es Luis Narváez, el otro es Teófilo Gutiérrez, en paso también de Giovanni Hernández, a Giovanni le están dando demasiadas libertades, situación que todavía no aprovecha el cuadro Tiburón, pero sigo pensando que el Pasto le cede mucho el manejo de la pelota, la pelota con su propio cuerpo, la ve casi atrás, llegando Aydón, va metiendo el servicio, balón en elevación al segundo, palo demasiado abierto, no alcanza a llegar, el jugador Víctor Zapata va a hacer saque de banda, bicicletas de Blue, hechas para ganadores, el centro de Montaño, el rechazo por parte de Macía, viene ganando la Aydón del Valle, se salca atrás a Siga, tres hombres del Junior para esperarlo, vamos a ver si logran quitarle el balón a Aydón, ataca para el Pasto, buen pase en dirección de Víctor Zapata, engancha el primero, se viene por el segundo, le quiere pegarle, el chispeo de los jugadores no se nota, aquí viene Iván Vélez otra vez, lateral izquierdo, se está juntando con el talentoso Giovanni Hernández, la espera, ve JJ Montaño, por poco se equivocaba, resbalaba, y me parece que queda la pelota, ninguno lo pudo hacer, que pasa eso que le envía, Edwards para que venga el cartagenero, Aydón del Valle, tiene la sombra encima de Iván Vélez, lo pasa, sigue de largo, reclama falta, que no sanciona, de Iván Vélez, aquí Aydón del Valle, que fue importantísimo en la jugada del gol, al pase de Omar Rodríguez, cae por derecha, Iván Vélez llega a la marca, ya cuando ingresa al aire, que no tuvo suerte para pegarle el balón, de muy buena manera, este es el despeje, de Galeano, poniendo a correr al jugador, Aydón del Valle, la toma Alcatraz García, se viene para el ataque del cojón, Taño le pega mal, el rebote para que llegue el toro de San Gil, se la ceden a Omar Andrés, va a llegar el segundo, este es a Aydón, se cae en el Valle, lo pierde, lo envía por encima, saque de puerta, jugada del Pasto, e increíble lo que acaba de desperdiciar, el equipo Pasto. Es que Pasto no ataca mucho, pero cuando llega, demasiadas libertades recibe de Junior de Barranquilla, Omar Rodríguez, si es perfil de derecha, minuto 40, Hernández para el centro, que viene buscándolo, las manos del portero José Fernando Cuadrado, el despeje de Aydón del Valle, la marca de Leonardo López, lanza bombeadito el balón buscándolo. Ya para mí, Cuadrado que está además en buen nivel, haciendo méritos para que le den un llamadito al combinado nacional. Usted y yo sí estamos de acuerdo, no como Germán y Juan, estamos de acuerdo en la figura de la primera parte, gran partido. Romero por derecha, que tuvo todo el tiempo para meter el centro, y otra vez ganan el rebote, sigue, seguimos insistiendo, le falta ambulante de recuperación al Pasto. Nos siguen y nos reportan sintonía de llevar el espacio al Pasto. Esperaba el toro de San Gil, y Amaya le cubre la pelota. No ataca, pero sí tiene el balón en tres cuartos de cancha, se está animando, Junior ya no la tiene tanto, buen pasaje del Pasto. Alcatraz, Aydón del Valle, Giraldo, Omar Andrés, y una mala salida de Sebastián Viera, le cuesta al Uruguayo en ese tipo de jugadas. Ponen calzas quietas el equipo pastuso a los del Junior en este trámite del juego. Aquí el idoso, talentoso y muy veloce este Aydón del Valle. Trazó la diagonal, de afuera hacia adentro, buscó el amplio de la cancha, tiene la autopista Zapata para encarar. Proyectando el pase para Gio, Teo que se equivocó en la entrega, imprecisión, y le permite ahora el deportivo Pasto tejer el ataque en campamento del Junior. Iván Vélez que le obstruye la salida de la cancha a Carlos Giraldo. Debe proponer ahora muy cerca donde llegue Irón del Valle. Pide a alguno de sus compañeros que le colabore para poder entregar bien el balón y la imposibilidad de tocar bien la pelota.